¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay Dios mío Kitty Cats! ¡Qué feliz estoy! No se imaginan la alegría que me da volver a estar aquí en el canal haciendo algo que llevo tanto tiempo sin hacer. Lo que pasa Kitty Cats es que ustedes se han vuelto como locos con mis videos de Miraculous. Literalmente los han amado todos. Sobre todo, he visto que han amado muchísimo los videos que saqué hace un año reaccionando a TikToks de Miraculous. Tanto la parte 1 como la parte 2. Pero han pasado tantas cositas en el fandom desde hace un año para acá que cómo no voy a sacar la tercera parte de reaccionando a los TikToks más virales de Miraculous. Es más, ahorita en este preciso instante y las semanas anteriores han estado saliendo spoilers de la quinta temporada. Capítulos de la quinta temporada. Entonces hay demasiado que comentar porque la quinta temporada está de locos. Está de locos. Ha pasado de todo. Todo lo que no pasó en el fandom durante un montón de años está pasando ahorita. Así que vamos a reaccionar ya mismo. ¡A empezar! Dios, ayúdame, Dios. Yo no estoy preparada para esto. Es muchas emociones juntas. Dios, ayúdame. Ok, chicos. Vale decir que aquí se van a comentar muchas cositas. Muchas cositas que podrían significar spoilers para algunas personas. Ya yo, ya el mal está hecho. Ya yo me spoileé. Literalmente en TikTok he visto un montón de cosas. Pero es que a mí no me importa spoilear que yo más bien estoy buscando los spoilers. Porque yo no aguanto. Yo quiero saber qué vamos a pasar en la quinta temporada. Literal, Thomas Astrup dijo, este es el momento. Voy a darles todo lo que siempre han pedido ahorita. Prepárense. ¡Prepárense! Y por supuesto, como ustedes ven, yo vine aquí preparada, vestida para la ocasión. Mírenme. No hay reina. ¡Woo! Chicos, no les voy a mentir. Literalmente tengo tantas, pero tantas, pero tantas cosas a las que reaccionar. ¿Qué hay? Dios mío. Ojalá este video no quede de media hora. Por favor, acompáñenme hasta el final. Sí, acompáñenme hasta el final a reaccionar con todo esto porque yo sola no puedo. Ok, entonces, primer TikTok. Dios mío, yo les juro, chicos, que cuando yo vi este beso, o sea, yo me desperté y el fandom estaba como loco. Todo el mundo pegando gritos, todo de todo. Y yo, Dios mío, porque la gente está tan alborotada. Cuando yo vi este clip, yo quise llorar. O sea, todavía, todavía, todavía causa cosas en mí. Que el beso fue el beso. Bueno, fue cualquier cosita, ¿eh? Cuidadito. El beso no fue cualquier cosa. El beso fue un buen beso. Ay, no, es que de verdad fue tan bello. Yo llevo tantos años esperando este momento. Y lo que veo es que se quedaron con su memoria. O sea, no les borraron la memoria. Toma, ¿qué te está pasando? ¿Cómo permitiste que tuvieran memoria, que se acordaran del beso? Ah, sí, ya sé. Igual nos quedan juntos. Eddie se enamora de Marinette. Todos felices. Yay, por fin. ¿Quién dejó de ser ciego? Marinette se enamoró de Cat Noir. ¡Así funciona! ¿Tú qué creías que nos iban a dejar ser felices? ¡No! Sí, por ahí hasta leí que supuestamente la quinta temporada era la última hasta hace unos años. Y ahorita llegaron los dueños y dijeron... No, no, no. Yo estoy esperando buenísimo. Podemos lanzar entre 8 a 12 temporadas más. Ustedes saben lo que vamos a sufrir nosotros. No llevamos ni la mitad. Ni la mitad. Si son 12, no llevamos ni la mitad. Ahora es que nos faltan lágrimas en estas caritas. Oye, no, prepárense. Ok, en serio me encanta ver Lady. Me relaja y es preciosa. Yo voy a decir Maricito, le echas a Irene cuando le invito a salir para le dices cosas bonitas. Yo le voy a decir una cosa haciendo una pausa acá. Esto es totalmente cierto. O sea, uno se la pasa diciendo... Veniráculus, no tienes ni idea de la buena trama que tiene. El romance, todo súper bien. Los personajes, la historia con una profundidad increíble. De verdad, no te imagino que mucho que te va a gustar. Es preciosa. Pero nosotros no decimos que te va a dejar sin estabilidad mental. Que te va a mandar para el psicólogo. Por la relación de dos superhéroes que no terminan de amarse como tiene que vivir. Nosotros no decimos esa parte, ¿verdad? Pero esa es la purísima realidad. Eso es lo que Miraculo genera en nosotros. Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué no decimos la verdad? Continuemos. Yo viendo como con 14 años, Marinette y Catnua se agarraron a besotes y yo con 14 años jugué a compras. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Tú me estás diciendo a mí que Marinette tiene 14. Tú me estás diciendo a mí que Marinette tiene 14. Tú me estás diciendo a mí que ellos tienen 14 años y están viviendo este romance profundo. Chicos, a los 14 años yo me estaba sacando los mocos. ¿Cómo, cómo, qué, cómo, qué, cómo? ¿Cómo que cayendo si a veces con Catnua a los 14? ¿Pero qué es esto? ¿Pero Tomás? Ya va. Yo pensaba que Marinette tenía como 16, 17 años. ¿Cómo que 14? Indignada. Indignada. Estoy indignada. Dios mío. Esta persona está alterada porque Lady Noa murió. Mira, está botando todos los pelos. ¿Pero por qué los? ¡Regálamelo mejor! Yo sí los quiero. Dios mío. De verdad hay tanta gente que está sufriendo porque Lady Noa se acabó. Lady Noa tuvo como mil temporadas. Lady Noa tuvo oportunidad como para tener sus momentos de shippeo y de romance. Denle chance a Marichal que nunca tuvo chance hasta ahorita. Nada más llevan como unos capítulos. Denle chance. Lady Noa tuvo temporadas. Ellos están teniendo apenas capítulos. Denle chance a Marichal. Por favor, más respeto. Adrien, corazoncito. Marinette. Ok, fino. Yo te he visto. ¡Hola, mamá! Por favor, dime que me ría. Pero es que ¿saben cuántos años nosotros estuvimos? Adrien, Dios mío, es muy ciego. Adrien, no te das cuenta. Y cuando viene el compadre a darse cuenta, Marinette enamorada de su otro hijo. Bárbaro. Aunque, honestamente, chicos, yo les digo, no me agarró por sorpresa. Yo me imaginé que esto iba a pasar. Yo me imaginé que en el momento en el que dieran chance de que Adrien se diera cuenta, iba a ser muy tarde. Yo lo sabía. Yo me lo imaginaba. Y no me molesta. Honestamente, no me molesta. Siento que va a ser bueno para él hacer el mismo esfuerzo por conquistar a Marinette que el esfuerzo que Marinette hizo en su momento para conquistarlo a él o para intentar algo con él. Él tiene que esforzarse al mismo nivel. Él no puede tener las cosas tan fáciles porque ahí ya sufrió mucho. Así que, no sé, no sé. Oh, miren. Aquí están haciendo un cambio de look a Marinette. La vamos a poner así toda. Oh, vestida. Wow. Me encantan estos cambios de look así como dibujados. ¿Qué le va a cambiar el peinado? Una cola larga. Wow, me encanta. Qué espectáculo. Esta make-up. No. No, me encantó. Miren eso. Qué chica. La amo. O sea, qué increíble. Quedó demasiado preciosa. Dios mío. Bella. Akumatizaron a Marinette por Karmua y él para salvarla la vuelve a besar. Ay, sí. En esta escena, Marinette está como súper brava diciendo ¿Por qué nadie me deja amar a quien yo quiero? No sé qué más. Yo quiero amar libremente. Se frustra. Aparece el hot mod que tiene como 500 dólares ahora. Ajá, ven. Aquí él detecta la broma y manda a su mariposa, a su akuma, a akumatizar a Marinette. Ahí Karmua no sabe qué hacer y le dice Bésame. Para que ella como que reaccione, le grita Bésame, Marinette. Bésame. Ahora que Karmua me salve. Ahora es mi turno. Es mi turno, Karmua. Yo también estoy akumatizada. Sálvame, porfis. Estoy linda. El ship de Miraculous Air es mejor dicho. Dios mío. Yo moriría porque me salga Marichat. Le salió Marichat. ¿Se molestó? Quien pudiera ser Marichat más respeto. Marichat para mí es uno de los mejores ships que hay por una sencilla razón. Karmua, la verdadera esencia de Adrien es la personalidad de Karmua. Juguetón, así como que hace bromas, es chistoso. Ese es su verdadero yo, no el que él utiliza para complacer a su papá, que es la versión Adrien. Mientras que la verdadera versión de Marinette es Marinette, no Ladybug. Ladybug es como su versión fuerte. Pero esa torpeza, esa timidez, ese miedo es lo que caracteriza también a Marinette. Entonces yo siento que ellos están como que enamorándose de la verdadera fachada de cada uno. No es como la alumbrada, la bonita que todo el mundo quiere, sino la vulnerable. Entonces por eso para mí es el mejor shipero. Los tres personajes de Miraculous que todos deberíamos odiar. Número uno. A ver. ¿Qué creíste? Que neta te iba a decir a alguien. O sea, güey, todos los personajes de Miraculous son hermosos, güey. Neta, deberíamos apreciarlos a todos. ¿Cómo que todos? Y bueno, en el puesto número dos está Laila. Neta, pinche morraculera. O sea, chica, tu madre, cada que respira. Oh my God, me imaginas que lo sería, güey. ¿Por qué te pones tan agresivo? ¿Cómo te vas a tener que censurar toda esta parte? Pero tiene razón. Tiene razón. Laila es una cucaracha. No puedo leer una canción aquí, pero es verdad. Ahora dos canciones tienen sentido. Es la de... Es la canción de... ¿Qué leyes dijo? No hablo francés, ¿ok? No hablo francés, pero se puede dejar escrito acá abajo. Esa canción va a estar como la canción central de la película. De la película de Miraculous. Y la canción dice, escuchen, aquí lo pone ella. Cuando pienso en ella, me siento infiel. Quiero huir esta noche para ver a mi mariquita, que sería Ladybug. Tengo un duelo en mi corazón. O sea, Ladybug o Marinette. Ay, mi Dios. Si pudiéramos vernos... Esta canción es preciosa. Más allá del espejo sin las máscaras por de una noche. Es que la canción habla tal cual de lo que a él le está pasando ahorita. Esa canción se adelantó de los hechos. Y creo que es porque la película va a estar centrada en un momento parecido al que estamos viendo ahorita en la quinta temporada. Ojalá que sí, Dios mío. Mucho Marichat, mucho Leninua, mucho Adrinette, mucho todo. ¡Ay! Juretes de los Kwamis. Te doy todo mi dinero. No te conseguirlos. Los quiero todos. Los quiero todos ya. Ay, le tocó uno a Fuji. Me encanta. Yo literalmente compraría todos hasta que me salgan todos. Así de loca sería. Con esta alarma sí me despierto, dice. Es de Kahnua. A ver. Lady. Ay, el ronro. Lady. Mi Lady. Sí. Ajá, ajá. Ya levántate, Vagabú. Hoy es otro hermoso día para patrullar por las calles de París y salvar el día. Contigo, la prisión. Sin mencionar a este gatito que está loco por ti. Ya despierta, princesa. Princesa. No te preocupes, mi Lady. Si no puedes levantarte ahora, yo haré un relajante sonido de mar para que puedas seguir descansando. Ay, no. Eso no se ve como el... ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miliny, despierta! Un enorme akuma y un centimonstruo están atacando la ciudad y no puedo vencerlo solo. ¡Gataclismo! Ay, Dios. Ah, con qué sueño de piedra, ¿no? Bueno, ¿qué tal si te digo que mi verdadera identidad es A.Juna Christ? ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan ponerle esta alarma a Marinette? ¿Y qué? No, ya va. Yo estoy súper enamorada de Candidate. Nada que ver con Adrian. Y le suena esta alarma y de repente que... Ay, que son el mismo. Es que me gusta el mismo, pero como más que... ¡Upsi! Vamos a ponerle la alarma. Vamos a hacer una petición de que se la pongan. Chicos, miren. En esta escena, Marinette está peleando con Félix. Esta es una de las escenas que se vienen para los próximos capítulos de la quinta temporada. Pero lo que sí les puedo decir es que estoy súper ansiosa por ver esa batalla porque para mí Félix va a ser un villano súper importante. Y siento que estos son sus inicios. Entonces hay como que hay que disfrutarlo porque luego se va a venir lo fuerte. ¿Cómo es eso de que Félix y Kagami van a ser pareja? ¿Cómo que Félix se va a preocupar por Kagami? ¿Que le gusten mis peor pesadillas? ¿Cómo es eso que es Félix y Kagami más real que Lari? Ok, ok. Les explico. Aparentemente salieron como unos spoilers de lo que viene en la quinta temporada. Y una de las cosas que salía como anotadas como una especie como de guía, de guión, valga la redundancia, decía escenas félicas. O sea, yo se me imaginé que Félix iba a tener una pareja, pero Kagami. Eso nunca me lo imaginé. Vamos a darle un chance. Yo sé que las personas están como que no, que horrible. Pero siento que hay que darle un chance a la pareja. Es necesario que haya otra pareja además de la central a la que uno también le agarre cariño. Además los personajes tienen como que derecho a terminar con una pareja. Lo mismo siento con Luca. Así que vamos a darle un chance. Yo no la subestimaría. A lo mejor es que es una tremenda pareja, ¿ok? Vamos a ver. Me encantó hacer este video. Dios me gustó tanto tiempo si reaccionara a TikTok de Miraculous. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Me disfruten muchísimo hacerlo. Así que si a ustedes también les gustó, no olviden dejarme su like allá abajito, manito arriba y su comentario. Adicionalmente siempre estoy sacando contenido de Miraculous tanto en mi Instagram como en mi TikTok. Así que van a conseguir las dos para que vean más contenido todavía como este. Y si les gustaría una cuarta parte también déjenmelo comentando allá abajito. Y sin mucho más que decirles, les mando un beso de gato y nos vemos en un siguiente video. ¡Los amo!